de la mañana 29 minutos Venezuela elige y noticias RCN está preparado para hacer un completo cubrimiento la agitada campaña por la presidencia llegó a su fin la oposición se mostró confiada en que las fuerzas armadas respetarán los resultados y renovó el llamado a los venezolanos a votar mientras que el oficialismo lanzó nuevas amenazas luego de 21 días de encuentros con los ciudadanos y demostraciones masivas de respaldo a los candidatos en distintas ciudades Venezuela cerró la campaña electoral el candidato de la oposición Edmundo González recorrió la avenida Las Mercedes en Caracas junto a María Corina Machado la caravana opositora avanzó en medio de banderas y pancartas de miles de venezolanos que los apoyaban Nicolás Maduro en el poder desde 2013 también hizo su clausura en la capital en su discurso optó por hacer una nueva amenaza 60 observadores extranjeros llegarán en las próximas horas a Venezuela para acompañar y apoyar el proceso electoral y luego de este cierre de campañas lo que queda en el aire es un ambiente de mucha incertidumbre queremos analizar esto a esta hora quiero saludar a Ronald Rodríguez el ese investigador y vocero del observatorio de venezuela de la universidad del rosario y con él queremos ayudar a darle respuesta a una pregunta a la que todos nos estamos haciendo en este momento Ronald buenos días que podemos esperar este domingo electoral en venezuela ese domingo va a ser un día crucial para venezuela pero sobre todo lo que viene después del domingo son 166 días de incertidumbre hasta la posesión presidencial la situación puede venir en dos en dos marcos por un lado un escalamiento de la violencia que tristemente el régimen venezolano está amenazando pero por el otro puede generarse una dinámica de negociación independientemente del resultado lo que ya sabemos es que la mayoría de los venezolanos está con la oposición el resultado puede ser manipulado por el régimen que el consejo nacional electoral salga a decir que ganó el régimen pero la realidad es que la mayoría de los venezolanos están con la oposición Ronald buenos días usted si cree que el régimen de este señor Maduro acepte los resultados porque es que las encuestas no lo favorecen hasta el momento el gobierno está jugado a que los números le favorecen por un lado ha evitado que esos cuatro millones y medio de venezolanos que están en el exterior y que tienen derechos políticos para participar puedan hacerlo en el caso colombiano donde hay más de dos millones ochocientos trece mil ciudadanos venezolanos solamente siete mil diez van a poder participar eso es el cero coma veinticinco por ciento eso le hace creer al régimen que con esa abstención de los que están en el exterior con todas las dinámicas de trampas que va a implementar el día de la elección y la abstención natural que se da en un proceso electoral él va a poder cantar una victoria a través del consejo nacional electoral y están convencidos de eso por eso repiten constantemente de que van a ganar sin embargo la realidad es que la oposición se ha organizado para llevar a los electores pero sobre todo para acompañar el voto y en esa dirección el gobierno tendrá que tomar la decisión en un momento de si acepta o no acepta la derrota recordemos que el chavismo ha aceptado otras derrotas pero es un pésimo perdedor pésimo perdón ronald gracias por acompañarnos en esa primera emisión de noticias es un tema importante para américa latina para el mundo elecciones de venezuela el próximo domingo que usted verá también aquí por noticias rc de 6